Buenos días, hoy continuando con las presentaciones tenemos a Yusuf Hernández Lopetegui, de Ibar, 29 años, que te contesta. Muy bien, muchas gracias por la asistencia y hoy presentamos la última incorporación que hemos hecho para esta temporada. Tenemos la satisfacción de poder presentar como jugador de Mirandera, Yusuf Hernández, que es un futbolista destacado en la segunda división B y que hemos podido encontrar en la última hora sabiendo que es un jugador de referencia en el sextavo, en su propio procedencia. Ha estado allí muchos años, capitán del sextavo y hemos podido hacernos más los servicios, que no era una cosa sencilla, pero bueno, nosotros necesitamos un jugador de sus características y la verdad es que creo que nos va a ayudar mucho y nos va a aportar muchas cosas. Un futbolista, un futbolista ofensivo para la banda derecha, pero también por el evento, pero fundamentalmente para la banda derecha. Y bueno, pues esperamos que las buenas temporadas que ha hecho en sus anteriores equipos, pues también las hagan con nosotros aquí en Mirandés. Entonces, sin más dilación, le paso la palabra a él y a todos vosotros para las preguntas que les tenéis oportunas. Bueno, su bienvenido lo primero. Hablando contigo un poco la semana pasada cuando se completó el fichaje, decías que para ti era, aparte de una oportunidad, sobre todo también un reto, competir en el Mirandés en segundo y competir en el Mirandés. Gracias, lo primero. Sí, al final es un cambio de categoría y nada, es un reto. Llego con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien aquí en Miranda, como me han salido hasta ahora en los otros clubes que he estado, sobre todo en sexta o en los últimos años. Y nada, intentar aprovechar el tiempo que está aquí y dar lo mejor de mí. Llevas a unos días entrenando en segunda división. ¿Cambia mucho la dinámica, sobre todo en los entrenamientos, con respecto a la que has tenido siempre en el segundo vez? Sí, la verdad es que llevamos una semana de entrenamientos y el ritmo, sobre todo el ritmo, se nota. Es un ritmo más alto y espero adaptarme, que ya me noto que ya me he adaptado a él y estoy a gusto, la verdad. ¿Estuviste en Santander viendo al equipo que le ha aparecido el Mirandés también en las primeras días del entrenamiento? Pues la verdad que es un lujo, he llegado, llevo una semana aquí y estoy encantado. Me han aceptado muy bien, tanto el club, el cuerpo técnico como jugadores. Y hay una plantilla muy buena, tanto fútbolísticamente hablando como personalmente. Hay un grupo muy bonito y yo creo que es un año para hacer cosas bonitas este. ¿Vienes de un equipo en el que tenías una cierta relevancia? No sé cómo ves ahora tu papel en un equipo, ahora que llegas al subiendo de categoría, ¿qué puedes aportar tú en el campo? Pues sobre todo, pues trabajo, ¿no? Día a día hacer los entrenamientos, trabajar y nada, estar disponible para el equipo en todo momento y en el momento que tenga la oportunidad, pues intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Será raro para ti ese cambio igual de roles? ¿Te evita la importancia que tenías en el juego del sexto? Bueno, yo creo que es cuestión de adaptación, ¿no? Y ya ha cambiado el chip, aquello se acabó, ahora estoy aquí, soy un jugador más de la plantilla y soy uno más. Llegó de momento ya también de jugar en segunda división, ¿no? Algo que quizá, con tu edad no sé si esperabas o no. Sí, no, al final no es fácil cambiar de esta categoría, sobre todo por la edad, pero llevo unos años buenos en segunda vez, tenía la ilusión de poder pegar el salto y nada, solo palabras de agradecimiento al club por esta oportunidad que me han dado. ¿Cuál es el sitio que mejor te desenvuelves o prefieres en el campo del juego? Ambas bandas, sobre todo la derecha que he estado jugando estos últimos años, pero también he jugado mucho por la izquierda e incluso media punta también. ¿Pero en cuál prefieres tú? Con tal de jugar en cualquier sitio, podría jugar hasta de portero si quieres. Gracias. Gracias. Gracias.